que inventan que la gente tiene que circular libremente, cuando sabemos que circular libremente lo que trae es más y más contagios. Y más contagios significa más muertes. Es decir, que son los defensores de la muerte. Y esto tiene que ver también, por supuesto, con la ideología. Y termino de leer un libro estupendo de Jorge Allemann, un pensador, un psicoanalista, un poeta, que partiendo de Althusser trabaja en una dirección original, profunda y muy precisa para pensar nuestra contemporaneidad. Él está en Madrid y lo saludo a Jorge Allemann desde Buenos Aires. ¿Cómo estás Jorge? Osvaldo Quiroga en la Televisión Pública. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Osvaldo, saludarte a vos y a toda la Televisión Pública. Jorge, partís de Luis Althusser, partís de pensar el concepto de ideología otra vez, nuevamente. Contanos, por favor. Bueno, esto está en relación con lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, la ideología es un sistema de representaciones que uno tiene con respecto a la realidad. Esa sería una definición mínima. Ahora, la pandemia ha abierto una serie de encrucijadas que tiene muchísimo que ver con el modo en que cada uno se relaciona con esa realidad. Por lo tanto, siendo evidente que hay a escala mundial tantos muertos, siendo evidente de que la pandemia afecta a todo el mundo, siendo evidente de que no hay forma de escaparse de la misma a solas, me pareció que era una buena idea, que era una idea importante, indagar acerca de qué tipo de relación se mantiene con la muerte, con la propia existencia, con la propia vida con los otros, con la propia experiencia de lo colectivo, con la experiencia de lo común, en este cruce que se efectúa entre la pandemia y el capitalismo. Dado que vivimos algo inédito, estamos en probablemente un fin de época, porque el mundo que puede surgir de esto, si después surge algo, va a ser notable y radicalmente distinto. Por lo tanto, me pareció que era importante analizar todos estos nuevos fenómenos de odio, de angustia, de transformación ideológica. Esta mañana misma hubo un incidente en Madrid, en un programa, entre los líderes de la ultraderecha y el líder de Unidos, Podemos, que se tuvo que ir directamente del plató por el umbral de odio que ya se había atravesado. En fin, me parece que es un momento en donde, de nuevo, las cuestiones referidas al mal, las cuestiones referidas a lo siniestro, las cuestiones referidas a lo igualitario, han cobrado un lugar fundamental en la escena. Y luego la gran pregunta, ¿por qué la humanidad no busca su propio bien? ¿Por qué triunfa la pulsión de muerte? La gran pregunta freudiana en el malestar de la cultura, ¿por qué Tánatos en muchas ocasiones le gana la batalla a Eros? Y luego la otra pregunta es, se desprende de esto, ¿cuánta pulsión de muerte soporta una sociedad? Es decir, ¿cuánta pulsión de muerte puede experimentar el colectivo? ¿Cómo podemos pensar la ideología cuando esos sectores tan vinculados, como bien vos decís, al odio y a la pulsión de muerte, aparentemente no tienen ninguna ideología, o tienen una ideología que es muy difícil de comprender? Sí, bueno, ese es el verdadero signo del poder actual, mostrarse como absolutamente ajenos a la ideología, y sin embargo ejerciendo un poder absolutamente efectivo, que ya pone en riesgo incluso a la propia vida, porque los negacionistas tienen escalas distintas. Están los que directamente no aceptan las vacunas y han organizado un delirio donde las vacunas tienen un chip o son portadoras de algún tipo de mal, pero también están aquellos que prefieren aceptar las imposiciones del mercado, las lógicas que corresponden a su ideario neoliberal, en detrimento de la salud pública. Es decir, es la demostración definitiva de que hay algo en el ser humano en donde verdaderamente la vida no es algo que se defienda a toda costa. Es decir, el ser humano está constituido de tal modo que la vida puede ponerse en jaque, como ya lo ha demostrado la historia del ser humano, con muchísima facilidad. Y en este punto debo decir que las derechas ultraderechizadas son las que verdaderamente más se han desentendido del problema de la vida, más han afirmado su condición negacionista. Fueron negacionistas con el holocausto, fueron negacionistas con la dictadura militar en la Argentina y son actualmente negacionistas con la masacre que está generando este virus en el contexto del neoliberalismo y la desigualdad. Y esto es lo que me parece importante señalar porque esa ideología se transmite de manera transversal a distintos sectores sociales. Hay también sectores populares, sectores humildes, sectores desposeídos que están ganados por esta forma de pensar. Es decir, no se trata esta vez solo de analizar lo que el monstruo dice, porque el monstruo dice a cada rato cualquier variedad, sino también aquello que lo alimenta, aquello que permite que estos monstruos, que en la televisión argentina desgraciadamente se multiplican, tengan la base de sustentación que tienen. Es decir, hay un llamado ético en esta época que si se llega a desconocer, si no se oye, una invocación ética diría, que si se desconoce triunfará, como decía Kant, el mal. La definición de Kant del mal era cuando los intereses individuales eran privilegiados sobre cualquier tipo de imperativo ético. Fíjate que para Kant el hombre no es un medio, sino un fin en sí mismo. Ahora, qué lejos que está el mundo en este momento de ese tipo de pensamiento, o del pensamiento de Manuel Levinas y el rostro del otro, o del pensamiento que tiene que ver con la solidaridad. ¿Cómo puede pensarse la ideología en una coyuntura tan brutal como la que bien describís vos? Claro, esto hace pensar un problema que tal vez Kant, con toda la modestia del mundo, lo digo, no pudo, no pudo o no quiso pensar en la razón práctica y en cambio el pensador que acabas de buscar, Levinas, sí lo tuvo en cuenta, que es que finalmente esa relación, para que el otro sea un fin en sí mismo, para que el otro no sea un medio, o para que uno no quiera disponer de la existencia del otro solo como algo que pueda usar utilitariamente, debería participar una cierta ética del amor también. Es decir, tendría que el amor jugar, no el amor desde el lado del sentimentalismo, ni del lado de las vivencias psicológicas del amor. Ahora hablo de un amor por lo común. Si ese amor por lo común ha quedado desbastado por el neoliberalismo y se entiende siempre en términos de una especie de beneficencia o asistencialismo, que son más o menos los argumentos que utilizan las derechas mundiales, quiere decir que este amor por lo común no está teniendo el lugar que corresponde. Es decir, hay una idea más, podríamos decir, hegeliano y lacaniana, que es que si el sujeto no se realiza a través de los otros y con los otros, tampoco realiza su singularidad. No hay que confundir el individualismo perteneciente a la tradición liberal y luego exacerbado por el neoliberalismo con la singularidad. Yo soy un defensor de la singularidad de cada uno. Soy un defensor del carácter irreductible e irrepetible que hay en cada ser humano. Sé que en cada ser humano comienza algo que solo comienza en él, pero eso solo puede tener lugar en la medida en que los otros formen parte de esa experiencia. Es decir, uno es más singular que nunca cuando logra hacer una experiencia de lo común. Cuando presentaste el libro vía Zoom, yo estaba allí, porque sigo lo que sé, si tenía mucho interés en lo que decías, hablaste de dos cosas que me impactaron. Una trajiste la figura de Cristo en la cruz y la otra hablaste de emancipación y deseo. ¿Recordás esos puntos a los que me estoy refiriendo? Sí, los recuerdo porque resulta que me invitaron a Italia a dar una conferencia en Milán y ya había tenido una experiencia anterior en Italia donde vi una persona muy ofendida, le pregunté a Recalcati por qué estaba ofendida esa persona y él me explicó que había hablado en términos desdeñosos de la figura de Dios. Recapacité mucho porque terminé de entender que la religiosidad en Italia es un valor muy importante y entonces volví a estudiar a Pablo y volví a cosas que por mi condición langui no había estudiado. En síntesis descubrí que lo más importante de la cruz no es tanto la resurrección, que es la idea fuerte, el núcleo central que establece Pablo como organización universal del cristianismo, sino el hecho de que hay algo imposible de matar, hay algo que nunca muere del todo, hay algo que estará allí salgrando eternamente. Y descubrí entonces que en todo proyecto de emancipación hay este núcleo de lo no matable, de lo que no puede ser matado del todo. Si no fuera así, tal vez ese es el acierto de las grandes religiones del libro y de muchos proyectos emancipatorios, si no fuera así, el crimen sería perfecto. El crimen no es perfecto porque hay algo que no se puede, a pesar de todo lo que haga el poder, matar del todo. Y este es el examen de esta época, es lo que tendremos que poner a prueba en nuestra existencia, en el mundo que se está preparando. ¿Mantenés la esperanza viva, Jorge? Sí, yo estoy siempre del lado de la insistencia y a veces has mencionado la palabra deseo, ¿no? Volviendo acá, Kant decía, bueno, yo no sé si verdaderamente esta ética se puede cumplir, pero si uno no desea esto, la humanidad no vale la pena. Parafraseándolo digo, si en la emancipación, si no hay un deseo de emancipación, si no hay un deseo de custodiarlo, que no puede morir del todo, que es algo en donde verdaderamente está la igualdad o está el juego, la igualdad y la justicia, que son los dos términos más difíciles de pensar, sin eso verdaderamente hay algo que la condición humana pierde para siempre. Es decir, lo que se debe custodiar, lo que no es del todo matable, a mi juicio, es la idea de que puede haber siempre una posibilidad, una chance para la igualdad y para la justicia. Sin esto, me parece que la condición humana está condenada a la repetición de lo mismo, a la pesadilla de la que, según Joyce, él se quería, la pesadilla de la historia de la que él se quería despertar. Y allí también está lo siniestro, ¿no?, que es un tema también que has estudiado y que has trabajado mucho. Sí, porque en efecto, había muchos textos que anunciaban la pandemia. Lo siniestro, como muy bien lo señaló Freud, no es algo que venga de manera sorpresiva, puede ser eso. Pero también es lo siniestro, como Freud muy agudamente lo señala, cuando ocurre algo que sabíamos que iba a pasar y ocurre. Y ahí sí tenemos una clave del capitalismo. El capitalismo se rehace siempre, se reproduce a sí mismo y no hay ninguna advertencia que valga. No hay ninguna, así se pronostique, que dentro de pocos años puede haber un gran tsunami que se lleve puesto al universo entero, al planeta entero. Pero es muy difícil pensar que como no es un acontecimiento ético colectivo del orden del que esperaba Kant, una salida de la minoría de edad, como decía Kant, estoy volviéndome un poco kantiano, es muy difícil esperar un cambio. porque verdaderamente el capitalismo se reproduce a sí mismo de manera incesante y en ese aspecto, como no haya un freno, como no haya un cambio de orientación decisiva en la condición humana, que yo ya no creo que aparezca solo como proceso colectivo, que tiene que incluir siempre la dimensión de la propia existencia singular para que realmente tenga un efecto distinto a las revoluciones del siglo XX que conocimos. Pero desde luego, si no pasa esto, lo siniestro va a ser como dice Freud, lo que creíamos que iba a aparecer, ha aparecido, ha tenido lugar. Jorge Alemán, ¿o cómo diría? Sí, perdón, ¿cómo diría? No, Pavese, que decía, siempre ocurre lo que más secretamente se teme. César Pavese. Jorge Alemán, te agradezco muchísimo esta conversación, te pido que se reedite ideología porque mis amigos me quieren colgar porque dicen que recomiendo algo que no pueden conseguir porque se ha votado. mañana, si me permitís, lo aviso, el sábado hay una segunda edición en los kioscos y quiero agradecer muy especialmente a todas y a todos los que han mostrado un interés por mi trabajo. Realmente no puedo estar en Argentina que es lo que querría con toda mi alma y este es un modo de estar allí. Te envío un fuerte abrazo, Jorge, muchas, pero muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias.